Música Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Evade Ah, me lastimo Ayuda, AXD Por fin me revivieron No puede ser me lastimaron de nuevo Ayuda AXD Ok, ya va a empezar la pantalla No puede ser me lastimaron de nuevo Ya empezó ¿Se puede derribar esta puerta? Creo que no hace que ya me voy Ese Wario me lastimó el triste Gracias por revivir mi triste Ni se pueden derribar las regmas estas ¿Qué nombre raro se puso ese jugador? Cámara rápida Cámara rápida ¿Por qué sí? Ah, alguien me recibe Toc Toc Corre Y bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy Vemos en otro video, chao dale like y suscríbete